hola hola mi gente bonita bienvenidas de nuevo a norma cocinando con sazón gracias por estar aquí gracias por seguir mirando mis vídeos por darme ese like si te gusta y si lo compartes pues que mejor muchísimas gracias bueno hoy les traigo algo muy sabroso que es muy necesario para nuestro pozole una salsa que le da un sabor exquisito a tu pozole y es muy facilita fácil fácil para preparar así es que lo único que necesitas es chiles de árbol que estén bien asaditos ya los pasé por mi comal ya los hace ahora lo que vamos a hacer es tenemos dos tomates que vamos a cocinar los vamos a coser bien que estén bien cociditos pero antes de que se terminen de coser vamos también a poner un poquito a cocinar los chiles que ya asamos también necesitamos un ajo aquí tenemos un ajito grande y un poquito de orégano y sal si le pones sal de grano que mejor le da un sabor un poquito más exquisito a tu salsa de la sal puedes usar sal sal de grano ya puede ser de esta o de himalaya esta sal también le da un sabor muy pero muy bueno a tu comida a todo lo que tú prepares le da un sabor riquísimo la sal rosa de himalaya ya nuestro tomate se está cocinando un poquito ahora vamos a adherir nuestros chiles que asamos los vamos a poner también para que se ablanden un poquito junto con nuestro tomate aquí tenemos ya cocinado nuestro chile y los dos tomatitos este rojos vamos a dejar que se enfríe un poquito para poder ponerlo en nuestra licuadora y moler todo con el ajito poquita sal de grano y también al último le vamos a poner un chorrito ya cuando esté lista un chorrito de vinagre esta salsa a veces se le pone un chorrito de vinagre para que te dure un poquito más y no se te echa a perder el vinagre es muy bueno para conservar todo pues aquí ya tenemos listo todo el tomate el chile ya está un poquito más frío así es que ya lo vamos a llevar a nuestra licuadora y le vamos a poner también un poquito de sal y le vamos a poner el ajo y ya lo vamos a licuar bueno mi gente bonita espero les haya gustado este corto y delicioso vídeo de una salsita muy pero muy rica para tu pozole gracias por estar aquí gracias por apoyar mi canal gracias a los nuevos suscriptores a esa gente bonita que le gustan mis vídeos si no se ha suscrito yo te invito muy amablemente que te suscribas si te gustan mis vídeos y también si los compartes muchísimas gracias bueno espero que hagan y estén pasando unas felices fiestas y yo los espero en mi próximo vídeo bye bye bye